Hola queridos espectadores de mi canal. Estamos aquí para informarles sobre todas las acusaciones en los medios sobre Keran Bursin y Handercel. Para seguir la nueva serie de Keran Bursin y Handercel, todo lo que te preguntas sobre la vida empresarial y amorosa está en este canal. Primero que nada, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Elogios del director a Handercel, cuya actuación en Anadaruan fue criticada. Handercel, cuya actuación y expresiones faciales en la serie de televisión Bambas Kaviri estaban en la agenda de las redes sociales, recibió palabras de elogio de su director. Elogios del director a Handercel, cuya actuación en Anadaruan fue criticada. Handercel, cuya actuación y expresiones faciales en la serie de televisión Bambas Kaviri estaban en la agenda de las redes sociales, recibió palabras de elogio de su director. Jesse Liurt elogió a Handercel, que interpretó el papel de la fiscal Leila, y comentó, Es maravillosamente divertido seguir una historia y pelear contigo. Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.